María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Hija de Enrique Walsh y Lucía Elena Monsalvo, fue la menor de seis hermanos que crecieron en un entorno de clase media ilustrada, rodeada de música, libros y películas. A sus 15 años, con la publicación de sus primeros poemas, empezó lo que sería una carrera histórica en la cultura argentina. No solo fue una figura en la literatura, sino que también se consagró en el mundo musical. Escenario que conoció en un viaje con Leda Valladares, primero por Latinoamérica y más tarde por Europa, donde recorrieron varias ciudades interpretando música folclórica. Por esa época, comenzó a gestarse el vuelco que daría su vida. Del folclore nacional pasó a la cultura infantil. A través de sus canciones, textos, guiones y obras teatrales, exploró una nueva poética que trascendía lo didáctico y lo tradicional. Comprometida con la restauración de la democracia en los ámbitos más diversos, participó en distintos proyectos políticos y en la transformación de su gremio, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, Sadaik. Con los años, su obra se convirtió en la banda de sonido de la infancia de muchas generaciones y perdura como un tesoro de los más queridos por los argentinos y argentinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!